Martes 23 de septiembre de 2014 Nos encontramos en el Cordel del Charcón Y estamos limpiando un poquito encinas Y formando mejor los árboles del Cordel del Charcón Aquí los compañeros, unos con tijeras, unos con pértiga Otros con motosierra, intentando dejar un pie para que se formen bien los árboles Y los brotes a pie de árbol, intentar eliminarlos Aquí también el compañero, eliminarlos para que formen copas bonitas los árboles de aquí del Charcón Ahí también nos corta un poquito a ese plátano que tenía ramas un poco bajeras Y vamos a continuar así hasta el municipio de Alpedrete Hemos empezado en el límite con Collado Villalba Continuamos con el trabajo Continuamos la mañana ya en otro punto del Cordel Con la misma operación Limpiando las encinas de todos los brotes inferiores Aquí están los compañeros Dando cuenta Y ya hemos abandonado la zona más cercana a Villalba La hemos abandonado porque ya está hecho Nos queda recoger ramas Que ahora vendrá el compañero y las recogeremos Continuamos con los trabajos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!